La iglesia ya yo te había visto, mi corazón sabía quién era. Y yo en esta noche declaro sobre ustedes, aleluya, evangelio, declaro sobre ustedes, vida nueva. Y quiero que lo digan conmigo, Señor Jesús, quiero una vida nueva. Digo, quiero una vida distinta, diferente a la que estoy viviendo. Porque siento que cerca de mí me hago diferente, me hago distinto. Me hago nueva criatura. Padre, bendíceme con la salvación de mi corazón. Y ayúdame a mantenerme creyendo que tú eres el Dios que salva. El Dios que cuida, el Dios que libra de la muerte. El Dios que me quita todo pecado, digo conmigo, el Dios que me quita todo pecado. No importa cual sea. Gracias, Señor. Señor, dígale conmigo, te amo, Jesús. No, dígase lo duro, te amo, Jesús. Vamos a decírselo a coro. Una, dos y tres. Te amo, Jesús. Dios le bendiga grandemente. Aleluya, Dios te bendiga. Quiero, quiero que los hermanos le conozcan, que los hermanos le conozcan. Conózcalo para que le den seguimiento. Que los hermanos le den seguimiento. Que los hermanos le den seguimiento es el Dios que la gracia es el Dios que es el Dios. Gracias, Señor. Quite, Dios te bendiga. A ver, Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Señor. algo, una carga fuerte en tu vida. No sé, pero sí, cuando estabas, te pusiste en mis manos, sentí una descarga fuerte que caía de tu vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Algo especial de Dios entró, salió de ti y entró algo especial de Dios. Tremendo, hermano, gloria al Señor, lo que ha pasado con el camarada. Aleluya, Dios te bendito. En el nombre de Jesús. Wow. No temas, se abren a ver. Hermano, quiero que el cuerpo nos lleve de esta iglesia, a ver, y le dé seguimiento al hogar. Aleluya. Wow. Mira, bebé. Señor, te amo mucho. Tremendo. La de la blusita azul. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, mujer. Amén. Dios te bendiga, mujer. Amén. Dios te bendiga, mujer. Amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, mujer. Amén. Dios te bendiga, mujer. Amén. Dios te bendiga, por esta exhortación que ha traído para la edificación de todos nosotros. Amén. Dios te bendiga, mujer. Amén. Dios te bendiga, mujer. Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga, mujer. 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 Amén. Dios te bendiga, mujer.